No, 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 dale, dale No, no, dale, dale, dale No, no, dale, 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 dale Bien, Junior Por aquí, por donde tú quieras Cuidado, ¿estás bien? Ah Sí Ok Ok, vamos a hacer algo Vamos a marcar la línea de tu baja, ok Dale, Will Mira, observa, Junior Vamos a marcar la línea de tu baja Vamos a esperar, Will, ¿y se quedó? ¿Entra? No lo veo Ya vimos lo que queríamos ver No, Marico, hay una más arrecha que esta, bro No, no, pero Junior Esa piedra de ahorita no es nada Esa piedra de ahorita no es nada Esa operación con la que te voy a enseñar más tarde Déjame enseñarle algo aquí Eh, Junior Copiame algo, bro Copiame algo Ok Salte aquí Así Cuando vayas a hacer un descenso Así ¿Ves? ¿Oíste? Solamente la parte del descenso Hola En la parte del descenso Richard ¿Oíste? Salte, salta de la bicicleta Usa las piernas Te montaste en el volante La piedra La rueda se te trancó Y volaste Eso pase por eso Es preferible que te llegas hacia atrás Que hacia adelante Correcto ¿Oíste? Suéltala, menú Pero es que no se mete todo el mundo Ponga grabada Porque esta es negra Ponga grabada, Junior Ok, Will ¿Dónde? Ah, bueno, no importa Sí, sí, guayno, pero Ponga grabada Ponga grabada Ah, bueno, no importa Ah, bueno, no importa Ponga grabada, pues Ah, por favor Ah, bueno, no importa ¿Te acuerdas de esta o no? No, no, esta... Esta central es así por aquí Esta es la que te digo yo, weón ¿Cuál? Esta tiene un drop ahí, coño, madre No, no está fácil No, vale, se va a iniciar Esta... Tienes que levantar las ruedas, Will ¿Lo viste, Will? Sí Si me tienes pa' mí Hay que levantar las ruedas mucho, Will Hay que hacer pa' atrás, weón Lo voy a hacer por ahí por todo el medio Ok Este es uno que no hice el año pasado Bueno No tiene otra salida, por aquí tiene salida No, 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 no ¿Quieres rodearlo? Vete por allá, hay uno Por allá Ahí está el... ¿No tienes pa' tomar fotos? Sí Te estoy grabando Te estoy grabando, Will Ah, desde abajo Te estoy grabando Ah, me estás grabando, pero desde abajo Ok Vamos a esperar a que baje, pues Vamos a tirar por todo el medio de la zanja ¿Oíste? Por aquí, ve Will Para no cruzar la bicicleta Ahí está donde estás para cruzar la bicicleta Ahí está ok 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 corrido. Si. Se puede hacer por el medio. Viste mi posición no? Si lo malo es que si te metes por el medio lo que dice Luis, tienes que entrar cruzando el volante el caucho. No es bueno. Mira que Will hizo así, la bicicleta te hizo así Will, así. Si porque tú estás de volante. ¿Te gustó Junior? Excelente. ¿No? 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 No hay vida por allá. No hay vida. Tienes el reloj con velocidad. Ah si. No, el drop. Sal Will, él me está grabando a mí y yo te grabo a ti. ¿Ok? Si. ¿Mosca que es Junior? ¿No? No hay vida. Vene. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué buena estuvo, Will! ¡Excelente! ¡Suscríbete al canal! ¡Unio! 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 El hombre se asusto ¿Ah? El hombre se asusto se tiro Franco Míralo a la derecha lo llame y lo llame míralo ¿Es él? Sí ¡Junior! 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 No va a voltear, no va a voltear Ah, pero él sabía que viniste salto Sí, yo lo esperé, le dije sí Vamos Jun, vamos Will ¡Junior! ¡Junior! Endigo 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 ¿Qué te pasó? ¿No te gustó? Agarré por una, no sé Te llamé, te llamé, no bajaste, volteaste No, no, no los vi